¿Qué tal? Tu propia muerte o la muerte de los que tenemos alrededor, esas muertes malas, crónicas, jodidas, con enfermedades terminales, y en la maldad pues igual, todos nos creemos buena gente, pero realmente lo somos. Después de esa lectura que uno hace, porque efectivamente tabú, la muerte, abría esa puerta a lo que podemos sentir o pensar, pero cuando uno se encuentra cara a cara con la maldad, cuando tú no terminas de hacer esta serie, cuatro capítulos creo que me has dicho, ¿verdad? Sí, vamos a intentar cuatro capítulos, sí, si salen tres bien y si salen cinco, pues mejor, ¿no? Todavía nos da ese aspecto positivo del ser humano, seguimos creyendo en el ser humano. Sí, bueno, yo creo que igual en el tabú sobre la muerte, realmente lo bueno es que se hablaba sobre la muerte sin tapujos y además desde una manera positiva y muy luminosa, ¿no? Entendiéndolo como un final del capítulo de nuestra vida. Y en la maldad, pues obviamente vamos a hablar también de la maldad de muchas personas y de muchos seres humanos, de la maldad cotidiana que te le lleva, no sé, a convertirte en un corrupto, ¿no? Pero también vamos a hablar de la virtud y de la bondad y de todas esas personas que en el ranking de decencias se quedan en ese 30% que dirían, no, yo no lo hago o yo no lo haría nunca, ¿no? Y en ese tipo de malos que habéis podido ver, ¿hay alguna pregunta que tú en el fondo has querido hacer pero se te haya quedado en el tintero? No, porque yo creo que en este programa lo bueno es que se hacen todas las preguntas y lo bueno es que yo, como siempre hago todas las preguntas, yo las hago, llevo toda mi vida haciéndolo, ¿no? Pero si me preguntas por una reflexión que se puede preguntar a cualquier malo o a cualquier bueno, es que todos seríamos capaces de hacer una maldad en un momento dado, en una situación dada. Por la razón que fuera, ¿no? Y lo que es más difícil de entender es que un malo o una mala, conceptualmente mala, puede llegar a convertirse en un ser generoso y bondadoso. Es difícil de entender, ¿no? Pero hay muy pocos, digamos, males irreparables, hay muy pocos pecados irreparables, ¿no? Por medio del perdón o de la... bueno, sobre todo del perdón, ¿no? Debajo de esa capa, entonces, de maldad, hay una capa para la esperanza, ¿no? Hay ese clic que se puede hacer para cambiar. Sí, podemos llamarlo así, y esto es lo que también el programa intenta, ¿no? O sea, siempre que hablemos de malo también hablaremos de la gente que soporta esa maldad o que no ha caído en esa maldad o que habiendo sido víctima de esa maldad da una lección de seriedad, de honestidad, de perdón o de distanciamiento, ¿no? Lo mejor de todo es que creo que no debemos caer en pensar que todo el mundo podemos ser así de malos, ¿no? Bueno, no todo el mundo podemos ser Trump. Me gusta la perspectiva de la del perdón, es decir, tratáis desde ese otro ámbito, ¿no? De mirar a los ojos a alguien y saber capaz o ser capaz de distinguir si has sabido perdonar. Tú que los has mirado a los ojos, ¿tú crees que saben perdonar? Mira, es que yo creo que además estos programas también parten de una trayectoria, en mi caso, personal. Llevo 20 años cubriendo conflictos, guerras, desastres naturales, catástrofes humanitarias y confrontándome a diario pues con la muerte, con la maldad, con la virtud y con la bondad, con la buena suerte, con la mala suerte. Mira, ese es otro tema. Buena suerte o mala suerte. ¿Has visto? El destino, mira, nos ha salido otro, ¿no? El destino, tomemos nota de ese, ¿eh? Otro también, ¿no? Y al final, reflexionando después de tanto tiempo conviviendo con ello, yo siempre he intentado buscar un poco el lado positivo de todo lo que me encontraba, ¿no? O sea, si iba a un conflicto, trataba de hablar con los verdugos, pero trataba de hablar con aquella gente que había intentado mantenerse en el lado de la honestidad, ¿no? En el lado bueno, en el lado luminoso, ¿no? Aunque también te digo una cosa, hay gente que no se sitúa ni en un lado ni en el otro, sino que se queda en medio y no hace nada, ¿vale? Es también muy legítimo, pero ¿existe un coste en no hacer nada? Eso es. ¿Existe un coste en no hacer nada? Esa es la clave. Esa es la clave. Y ya por último, es el cumpleaños de cero. ¿Qué te ha dado, John, para poder...? Tú decías que estabas a gusto donde estabas porque podías hacer lo que querías hacer. Sí, como diría DiCaprio, me siento como renacido, ¿no? No, a ver, yo tenía una evolución, cada cinco o seis años intento cambiar y hacer otro tipo de cosas y cero me ha proporcionado el lugar ideal para hacer este proyecto que tenía en mente, ¿no? Que de alguna manera es un paso atrás como reportero figurativo, o sea, que eres tú el que vas contando las cosas y entrando en los sitios para dar un paso atrás, que sea más la imagen la que cuente y ir a una narrativa más de serie, más de película, más de ficción, ¿no? Que a mí me gusta mucho el cine y siempre quería hacer algo así. La diferencia es que los personajes que salen son reales. En el tabú muerte las personas que aparecen diciendo que van a morir y mueren no son actores, son de verdad, ¿no? Pues ya lo saben. En cero, como era así, ¿no? En cero. De tabú muerte a tabú la maldad y, ¿quién sabe? Al tabú destino. Eso es, ahí me lo has dado, ¿eh? Gracias. Gracias a ti.